Hola, ¿cómo están? Yo me encuentro súper feliz porque les voy a compartir una receta deliciosa que la aprendí de mi abuelo. Vamos a la mesa de trabajo para que ustedes puedan ver cómo se elabora de principio a fin. Iniciamos, yo tengo un lomo que lo que yo hice fue condimentarlo con bastante orégano, sal, pimienta, ajo en polvo y paprika. Y ahora voy a ir colocando arroz, petipoas, cintas de chile dulce, vamos colocando por acá 4 huevos duros partidos en cuartos, trozos de papa, que lo que está es hervida y salteada con un poco de mantequilla de ajo y achiote también. Yo voy a rociar con un poco más de arroz porque el arroz me ayuda a rellenar los pequeños espacios que se generan entre los trozos de papa y huevo duro. Ahora sí, nos venimos a la parte seria y vamos a comenzar a enrollar este lomo. Nos traemos esta parte lo más que podemos hacia acá, colocamos el relleno lo más compacto posible para amarrar. Yo voy a tomar un pavilo y lo voy a pasar por debajo del lomo. Voy a hacerle un nudo triple o de 3 vueltas, que es doy la primera vuelta, doy la segunda y doy la tercera. Hago un nudo simple que ya no me va a aflojar y comienzo a hacer esto bien seguido. doy vuelta y tiro de la cuerda Tengo una plancha, la plancha rectangular de Chef Selenia Perfection. Ya está caliente y lo que voy a hacer es pasar mi lomo a esa plancha para que se vaya sellando. Y así vamos dándole vuelta hasta que quede totalmente doradito, como pueden ver ustedes, el dorado que hemos logrado nosotros acá al ir rotando nuestro lomo en la plancha. Tengo una olla grande, voy a darle potencia al calor y voy a ir añadiendole una taza de caldo de verduras y le voy a poner un poquito de tomillo romero y unos trocitos de chile dulce que me sobraron ahora que estaba haciendo el relleno. En este caldo, en el momento que hierve, colocamos el loco para que se cocine. Lo vamos a cubrir con una hojita de plátano que le va a aportar también un sabor delicioso. Muy bien y tapamos. Permitimos que se cocine por unos 40 minutos hasta que el agua desaparezca por completo y se evapore. Pasaron 40 minutos, el líquido evaporó. Voy a retirar la hoja de plátano. Y lo que voy a hacer es servir. Y así nos quedó la receta terminada. Yo espero que la disfruten tanto como nosotros y nos vemos en una próxima edición de Cocina Vintage. En cada receta, un tesoro. ¡Gracias!